Hola que tal amigo y amiga de youtube, sean bienvenidos a este video, antes de empezar les pido que por favor se suscriban, ahora si comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok I'm on it Enemies spotted Cover Y Take cover Tom Take cover Cover Take cover Take cover Take cover Do not need the light Word in the service Word in the service ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!